Paraguay es moda, gastronomía, fiestas, prestigio y todo lo que hace de un país un destino irresistible. Este destino nos tiene experiencias excepcionales, donde nos acompañan personalidades, talento, preciosas modelos y por supuesto, hermosos paisajes. Y Special Fashion Experience Tour Paraguay, este jueves, presentado por Shopping del Sol, es parte de mi vida. Crown Plaza Asunción, Fashion Experience Tour. Gracias por ver el video.